Capítulo 4 El Descampado Sus formas, vemos el esbafantes y tortugas gigantes, algún que otro león, muchas ovejas y vacas pasiendo y caracoles caminando lentamente, pero sobre todo lo que más vemos son aviones, los caza cero seque, pero estos son de verdad. Cuando uno de nosotros dice las palabras mágicas, oigo ruido, cerramos los ojos y concentrados intentamos saber por dónde van a aparecer, algunas veces nos confundimos con los ruidos de los barcos o con las sirenas de las fábricas, pero casi siempre acertamos y entonces vemos pasar formaciones enteras de casas que llegan desde el mar, bandadas de ceros que vuelan sobre nuestras cabezas y a lo que nosotros gritamos, corremos por el descampado haciendo señas con las manos. Hasta 20 ceros llegamos a contar en una ocasión, pasaron tan cerca que casi nos dejaron sordos, otra vez vimos pasar a los nuevos Shiden, seguro que en uno de esos Shiden va Kisue Muto, comentó Junichiro. Ha dicho mi hermano que Muto es el mejor piloto del mundo, se enfrentó a cuatro aviones americanos, los derribó en menos de un minuto y además logró escapar. El hermano de Noriaki se entera de todo, se pasa casi todo el día escuchando la radio y leyendo los periódicos, está esperando que los llamen a las filas. Después le cuenta todo a Noriaki y este se hace el sabiondo, pero yo también me entero de las cosas, me las cuenta papá en sus cartas, me cuenta todo lo que le sucede cuando vuela, los ataques americanos o cómo son los nuevos aviones. Lo que pasa es que las cartas tardan mucho en llegar. ¿Sabes Noriaki? Han tomado un avión americano en Shikoku, por lo visto se estropeó su avión y tuvo que saltar en paracaídas. Dicen que es negro. Yo nunca he visto a ningún negro, ni yo tampoco. Dicen que además huelen mal y que tienen los ojos llenos de sangre. Como que es una bestia, como las bestias, como tienen las bestias los ojos, lo tienen encerrado en el almacén comunitario y creo que lo van a fusilar. Claro, es un enemigo, dijo enfadado Noriaki. ¿Quieres que siga matando? Oye, ¿y el avión? El avión se estrelló en un bosque con los otros dos pilotos. Han aparecido totalmente quemados. El negro fue el único que se salvó porque pudo saltar a tiempo. Junichiro, ¿te imaginás que nos encontramos con un soldado negro que ha caído en un paracaídas? Noriaki siempre está con esas cosas. Le gusta hacerse el valiente. Tardé en contestar. Yo no quiero encontrarme ninguno, ni blanco ni negro. Me moriría de miedo. Tú tienes miedo hasta de las grullas. ¿Qué piloto vas a ser? Anda, vámonos, que se está haciendo tarde. Estaba anocheciendo. Saltamos el muro de piedra, bajamos el barranco y nos despedimos. Entonces empecé a sentir miedo. Pero hasta que no doblé la esquina, no salí corriendo porque no quería que me viera Noriaki. Corrí sin mirar atrás, sin hacer caso a los ruidos y a las sombras. No quería encontrarme ningún soldado negro en aquellas calles vacías. Hasta que llegué a casa y ahí estaba mamá, como siempre, a oscuras.